Buenos días chicos, o nada, perdonadme que llevo tres días que no he podido grabar nada porque he estado muy malita, con una gripe muy grande, con fiebre y hasta hoy a las 5 de la mañana, oye aquí estamos Francisco a 27, o hasta hoy día 27, a las 5 de la mañana no he estado sin fiebre así que perdonadme, vale esperarse, vamos a darle la vuelta a la cámara, estoy viendo redifusión de Andalucía directo esperarse por eso chicos, perdonadme que no haya grabado nada pero he estado muy muy mala, para yo acostarme, para yo acostarme quería darle las gracias a todas las personas que están en Sevilla digo en Sevilla como cualquier parte de Andalucía, vale como yo soy de Sevilla, por eso he dicho Sevilla, de todas las partes de Andalucía que ayudan y donan juguete para todos los niños del mundo que no tienen y estas personas que se reúnen para arreglarlo, ponerle las pilas ponerle pegatinas, clasificarlo, poner los juegos en un lado que no les parte ni una ficha, para esos niños que sean muy felices ese día un ole para todos ellos un ole, muchas gracias por hacerle feliz el corazón a muchos, muchos niños que no tienen que se creen la gente que tienen y no tienen esas criaturitas para un regalo para esos niños muchas gracias por hacerlo feliz a todos esos niños lo quería decir mira, están diciendo que hacen falta pilas las empresas que tengan pilas, que hagan pilas que donen pilas para todas esas criaturas, para esos niños que le hacen falta que le hacen falta para esos juguetes pilas, bolsa, para meter esos regalos y libros, muchos libros que este año dicen que ha venido un poco el libro cuentos, libros para esos niños que tengan una cultura, un cuento para dormir por las noches que se lo puedan leer sus padres como toda la vida habíamos hecho ¿vale? mira, pues os digo ven, techocho te está lavando solita mira está de besucona, mira, mira que te tengo que querer y con mi Francisco está que no caga mira que grande está, chico mira coquilina mira que grande estoy, chico estoy muy grande y muy guapa venga, vamos a lavarla venga ya mismo viene mi marido del trabajo, chico ya os he dicho que si me queréis hacer preguntas que me la hagáis mi marido es panadero ¿eh? y voy a quitarle la voz porque tiene música y estoy viendo Andalucía directo está saliendo Granada qué bonito escuzar está saliendo qué bonito y me he tenido que quitar la voz porque entonces me quitan el vídeo y no lo podéis ver ¿vale? y eso que es panadero hace la masa hace el pan lo corta lo hornea todo ¿vale? mi gata no la veis vamos a poner que ver mi gatita vamos a ver el móvil le tengo que apretar los tornillitos vamos a echarnos para atrás aquí está Jackie bueno, ya se va hola Luna ay Luna hija se oís tanto que ahora mismo no me acuerdo el nombre Lucera mira ay qué bien huele a manzana ¿verdad? qué bien huele a manzana mi mami me pone de manzanita y a mí me gusta mucho que me va a ver con las toallitas de manzana ¿eh? estas toallitas son especiales para ellos perros y gatos ¿eh? ya os lo digo que las he comprado por Amazon y se llaman Pet Chine ¿vale? y trae con clorecidina si le queréis hacer una captura ahí está llega a unos 5 euros vale trae 40 toallitas pero vamos las toallitas mirad ya os he dicho con una toallita tenéis para lavar a todos los gatos ¿eh? ay qué guapa naricita los choitos la gargantita ¿eh? el cuellito está pimpeada mi luna que ahí está ante la lava chico mi perrita luna que ahí está ante la lava como si fuera su hija ¿verdad? aquelina lana ¿a que sí? ¿estás quemando algo? hombre mi incienso ¿cómo que no? claro de que sí espérate espérate que no te ve un niño otra vez ahí la gatita chica iris ya la tengo regalada ¿eh? el día 5 vienen los reyes magos por ella para una niña ¿eh? y le van a hacer todos sus papelitos su cartilla y todas sus cosas a la iris que yo le digo iris le dice mi niño yo le digo irina gracias a Dios gracias a Dios chico porque con las leyes que han sacado ya pocas personas quieren animales y por lo menos los que se lleven que sea para tenerlo en condiciones ¿verdad aquelina lana? ¿a que sí? con sus cartillitas sus vacunas sus cositas si está súper limpia tita no está tutea está pimpia tú está muy pimpia tú pero ahora hay que limpiarle las uñitas como yo os he dicho ay siéntate ahí cariño siéntate ahí venga despacito la voy a vestir antes y ahora chico le tengo la ropa aquí calentita en la copa calentita a mi me gusta ponerle la ropita calentita 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 mira palana calentita mamá porque ellos tienen mucho frío estos gatitos que buena ¿verdad? calentita y chico yo la cuido lo mejor que sé lo mejor que puedo como si fuera mi hija yo no creo que haya persona que la cuide mejor que la estoy cuidando yo de verdad no porque sea yo pero la tengo todo el día conmigo como el que tiene un hijo malito y tiene una enfermedad pues así y procuro de cuidarla como si no tuviera una enfermedad porque no quiero que haya distinción entre uno y otro hombre a la hora de comer tiene que comer solita tiene que tener su comida diferente a los demás entonces yo lo que hago es que la parto en el cuarto baño ella solita con la iris que es más pequeñita y no la dejan comer ¿vale? ahora le pongo esta encima como si fuera el abrigo ¿a que sí cariño? como si fuera su chaquetón y está súper calentito de la estufita ¿eh? y es mi niña pequeña mi princesa que gracias a Dios ya verá como se cura entre todos rezando por ella y pidiéndole al Señor se va a curar y mi cuidado y de mi niño ¿eh? pues estamos todos los días pendientes de ella y ahora que no hay colegio instituto o está siempre con ella cuando yo tengo que hacer limpieza o hacer algo él se queda con ella porque no la queremos dejar solita por si acaso le da ataque por eso no estamos diciendo que solo le dan tres al día porque es que estamos las 24 horas con ella ¿eh? le voy a agachar el cuellecito mira chicos me voy a poner aquí un cojín para que la veáis mira aquí Lina apunta aquí que te vean los niños ahí espérate voy arriba a la mesa para que a ver si así veis lo de las patitas que yo os digo ahí ¿eh? mira aquí Lina espérate por aquí otro cojíncito para que no se caiga mi niña esté bien cómoda miren lo que hago yo para que ustedes vean las cosas en primer plano miren y lo veáis bien qué guapa eres hija más guapa mi bella mira es que está gorda está bonita pesa 3 kilos chicos mira cogemos la manita ya le corté ayer las uñas ayer fue sí ayer le hacemos esto ¿eh? y le limpiamos las uñas por dentro una cosita marrón que tiene la rascamos porque también es el color de la uña marrón y blanco vale la rascamos y le damos por todos los pliegues del dedito ¿eh? por todos estos pliegues hay que dar porque se queda sucio y siempre con las toallitas preparar para ellas las toallitas de nosotros del culo no le valen porque le irritan la piel ¿vale? porque ellos tienen una piel especial si los pelitos la tienen como si fuera melogotón terciopelo alana déjame casi los niños no lo ven alana casi los niños no lo ven mira chicos ya me están saludando buenos días muchas gracias a todas las personas que se han preocupado por mi por el canal y en privado ¿vale? muchas gracias está muy limpita tú hoy pero da igual chicos eso se lo hacéis o gente tenéis y es bueno que la acostumbréis desde chiquitita hay los hilos esto hay que cortárselo chicos estos hilos hay que cortárselo porque se le meten en la gargantita ahora cogeré una tijerita y se los cortaré a ver la manita ponte derecha que estás muy cómoda hija a ver si veo otra vez pero deja de chupar el chaleco que ya están limpias ya están limpias mamá mamá te lava los pies las patitas no hace falta que tú te des ya te está dando la mami a mamá este vídeo va dedicado a todos mis niños del mundo entero que les gusten a los animales ¿eh? y no puedan tener animales por lo que sea por el motivo que sea ¿vale? venga ahora las patitas de atrás el rabito también se le lava bien ¿eh? y el cubito y su babito y su babito y su bigotito venga las patitas y hay que echarle aquí vaselina chicos ¿eh? porque estos que hay estantes van creciendo y se le se le estropea ¿eh? se le echa vaselina tanto a los gatos como a los perros bueno pues gracias a Dios hoy estoy ¡uh! hoy estoy rey hoy estoy yo rey madre mía yo decía madre mía a mí que no me ayuda nadie nada más mi marido ¿cómo me voy a via? Dios mío y esperando una operación digo ya lo que falta que me llamen para los pelleos ya lo que me faltaba pero amo que resfriar como estaba con la gripe y la fiebre no se van a operar ni de coña amo menos mal que no me han llamado chicos no tengo prisa porque si dijera que eso es de algo importante que uno se va a morir si no te operas o cualquier cosa así ¿sabes? hombre si me lo quitan por mejor ¿no? eso estorba ahí los pelleos de la barriga estorban igual que los de los brazos pero los de los brazos no te lo pasas seguro solo te pasan barriga y pierna ya ni el pecho eso es lo que os estaba diciendo que ya no pasa ni siquiera el pecho cuando eso es una necesidad porque la que tuviera mucho pecho ¿eh? como me pasaba a mí pues ahora que has perdido yo he perdido casi ciento y pico kilos casi ciento diez pues imaginaros los pechos los pelleos colgando con las dos bolitas como yo digo que parece uno bueno peor que dos brevas fatal ¿eh? que yo tengo un compleazo grandísimo ¿eh? que yo hasta con los chalecos no me quito el chaleco no quiero ni que mi mario me vea ¿eh? y eso no me pasa a mí sola le pasa a muchas más personas cuando yo fui a la de la piel y se lo enseñé me dijo que sí que me comprendía y que ya me operaba pero que es que la han quitado que han quitado esto y esto de los pelleos que me colgan aquí que también han quitado digo pues eso no lo deberían de quitar porque ahora mismo no pero en el verano esto te cose con esto aquí colgando y las piernas no te digo nada lo que me pesa porque mis piernas eran así de grande no sé si os acordáis y ahora una piernecita así así y todo esto de pelleo colgando se puede imaginar ¿no? eso molesta pero cada operación lleva dos años así que por eso digo que lo de la piel tiene que estallar caer porque yo llevo ya de dos años y medio pero pues ya tengo que estar para avisarme bueno guapa pues tú ya estás limpia divina de la muerte de París y ya está muy suave mira chicos lo buena que las toallitas esto es de los pies de los piececitos la caquita que yo os digo marrón y huele muy muy bien hoy no me huele a nada hoy no huele a nada pero huele muy bien a manzana bueno sosete vamos vamos decía Dios los niños ¿no? ¿eh? para la nada y ya despierta esta ya lo que quiere es dormir la voy a llevar con mi hijo Alanita escúchame mira mira que ya está que no puede más ya está que no puede más chicos ya ya no hay alana mirala ya no hay alana chicos ya no ahora le cojo su mantita la relío como los niños bebés la relío entera con su mantita y ah hoy que te vi ya no hay alana se queda estoncada ¿a que sí? bueno chicos la voy a cortar aquí con mi niño le voy a poner su corchita que ya está acostumbrado a dormir con su corchita y su trapito aquí las gasas de los niños chicos le pongo yo aquí una aquí por si le da el ataque que no se arañe el pecho ni las patitas ¿eh? y ahora le voy a cortar todos estos hilos y esta está ya lista esta está ya lista la titi esta está ya lista papá 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 bueno chicos con muchos besitos la voy a acostar mirad ahora lo enseño tapadita como yo la cuento ¿vale? y que tengáis un buen miércoles ¿eh? y eso perdonadme porque he estado bien mala ¿vale? hoy tengo muy buena cara como estaba hombre tengo mala cara pero no como estaba y el granito este no se me quita ni quemado de verdad no sé ya qué hacer ¿eh? no sé ya qué hacer con el granito decían que era un un barrillo sin sin punta pero esto está puesto duro 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 estaba tierno como acorchado y ahora está duro 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 y no no sé no sé y todavía no tengo la cita con la médica así que nada me supongo que me mandará a dar de la pie porque si es de sanar que me lo saben ya porque yo no estoy acostumbrado a tener eso ahí como que no me da miedo bueno chicos pues le voy a dar su medicina que justo faltan cinco minutos que le toca le voy a dar su medicina y ahora os la enseño a costadita venga bueno chicos pues esto era la tazca de un bar esto esto era la tazca de un bar chico de como estaba madre mía lo que cae es uno malo ¿eh? mira mira donde tengo la niña ya le ha dado el primer ataque mira ¿ves? le pongo aquí cojínle aquí con una sillita a la vela mía ¿ves? ahí duerme ella con sus trapitos ¿ves? para que no se haga daño y tapadita mamá ella duerme así está acostumbrada ¿ves? está acostumbradita y mi niño está ahí al lado pendiente de ella bueno chicos por nada que paséis buen día son las siete y pico ¿no? las ocho y dos las ocho y dos chicos así que nada espero que os guste el videíto y un besito muy fuerte gracias 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 Gracias.